Hola, carna de mi amor, Gordini Sabra Saini Bueno, ahora te vas a deleitar de mi vlog en Miami Fue un viaje muy sanador, mucho party, mentira, casi no hubo party ¿Saben qué? Se los voy a dejar para que ustedes lo vean, me voy a callar Y por último les voy a decir que me la voy a picar de youtuber Si te llega a gustar este video, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta ¡Te amo! Así que ¡Comenzamos! Es para YouTube Te está acostando con mi maleta Sí, vamos cinco días Bueno, pero es que... Ah, no, es que me va a decir igualdad de género Mejor me cae en la boca ¡Youtube time! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Fue out! ¡Nos fuimos! Vamos a disfrutar mucho 3 de marzo Voy a documentar un poco de lo que ha pasado hasta ahorita Pues ya estamos en los Miami, ¿verdad? Pero pasé por migración Llegué a donde las vigilantes Donde el policía Me puse tan nerviosa Que cuando salí Hiperventile Me agarró un ataque de ansiedad Espantoso Yo no puedo explicar lo que sentí Y la Carlota Según él me tenía que dar espacio Y él me entendía Que él tenía que estar ahí conmigo Porque yo estaba Y casi comienzo a llorar Bueno, se me salieron las lágrimas Pero no podía hacer eso Porque los vigilantes Los policías se podían dar cuenta Que Que se quería quedar de mojada Bueno, entonces ahorita Estoy muriendo de hambre Hemos llegado a Coral Gables Y pues andamos choteando, niña La verdad Callejeando Sí, callejeando, vos Es que nos encanta, vea Nos encanta vitrinear Entonces vieras que la tripa Ya chilla de eso Que hasta No sé si les ha pasado Que le dan hasta De vomitar De la ganas de comer Ay, no Es de ahí que solo eso A Carlos y a mí Nos pasa A mí que nunca le ha pasado Esos sí son passables Vaya, miren Estamos en People's Pizza Y es como una pizza Súper diferente Miren, está Ya me muero por probarla La verdad Amé el concepto y todo Vaya, baby Mira, empezamos a caminar En Coral Gables Divino, todo Mira, a mí me agarró una cosa Como un algo tan sentimental Y pasaban aquellas motos Brum, brum Con aquellos grandes Pero es que un musicón Que yo tenía ganas De estar encaramada Y te lo juro Y ya me echeaba la tripa Me dieron ganas de vomitar Y bueno, nos fuimos A People's Pizza Y yo no quería pizza Porque a mí no No me vayan a afunar No soy amante de la pizza Y fuimos Y yo como que veía Las cosas bien inciertas Cuando entramos A People's Pizza Elegí una así como No tenía ganas de comer Tan pesado Porque vea Entonces pedí una Que llevaba arugula Porque me encanta La arugula Aceitunas Tocino No sé qué Vinagreta Es un lugar tan único O sea, no sé si vieron Las pizzas Las pizzas son diferentes Saben que es tipo software O sea, como Si vos no te gustó nada Lo que había en el menú Te pasan y ahí tienen Todos los ingredientes Y te van poniendo Lo que vos querrás Vea Llegó el momento De deleitar Esa deliciosa pizza Es la pizza Más rica Que he probado En toda mi vida Por Dios Era una cosa La masa era Delgadita El pepperoni O sea, todo era Majestuoso El vibe del lugar Era diferente Súper bonito Como para hacer tiki-toks Pero yo no hice Porque yo A mi vida A ver A grabar el público Así que Buenos días Nos costó levantarnos Estábamos súper cansados Pero ahorita Ya vamos A South Beach Y después Nos vamos al Airbnb Tuvimos una súper Mala experiencia En el hotel En el que nos quedamos Porque La sabana sucia Es el baño sucio Entonces Pues nada Ya vamos Con estos chicos Así que Ya me muero por llegar Ahorita Estoy un poco dormida Todavía Estos sí son trigo ¿Dónde estábamos, bebé? En Los South Beach Hace un solón Un ventarrón Está encachimbada con Adriana Pero Adriana No quiere hacer caso Y por feo Si yo estoy afuera del agua Dice que baila muy feo Si vos estás de acuerdo En que yo bailo feo Déjamelo en los comentarios Hemos llegado al Airbnb Y le juro que esta vista Es de otro planeta Solo que tuvimos que subir No, siete por Siete por dos ¿Ah? No, porque era Seis por dos Ay, Bobby ¿Por qué se voló? Malky Ustedes se van a morir Vaya, miren esta vista Me dio como algo en el estómago Pero miren a dónde estoy Miren esta belleza No, estos sí son Airbnb balls Nos vamos de party Malky, necesito un paneo Te voy a modelar ahorita Y una vuelta Nos vamos, garbada Y así va a salir el video en YouTube Así pixeleado Hablamos, hablamos Hola Hola La misma de ayer Nobos, esos sí son tragos ¿Qué tal está, Malky? Te caliente el diafragma ¿Qué es lo que dijiste Con el que canta el hombre? ¿De qué lo pediste? De strawberry Strawberry margarita 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 Vaya, les voy a contar Algo Te vas con tu historia falsa Dale Contale alguna, por favor Saben que veníamos caminando Estaríamos caminando espectacular En medio de edificios Dicen que nos acercan un carro No, porque yo no quería encarar a Margarita Y la Carlota y la Diana me rescataron Mucho padre Pero yo ya iba a encarar a Margarita En mucho lugar, vea Nombre de voz ¿Qué era? Un hombre normal ¿Un V? Sueño Y así Y con ustedes Mikey Me quince Puedo subir esto a YouTube Es que yo no quisiera contarte esta noche Pero te voy a contar la noche de ese día ¿Me explico? Va Empezamos porque me hicieron caminar en trancones, hija Porque ellos no querían agarrar Uber Si tomes, no manejes ¿Verdad? Miren, los dedos morados, hija Aquel... Aquel... Pero es que... Horrible Y yo le decía Carlos, llévame a Cucucho No, gorda ¿Cómo vas a creer? Bueno, llegamos todos sudorosos al lugar Segundo Mi pobre gordo viene y me dice Porque le vi como cara de parto Y yo le digo Gordo, ¿qué te pasa? Y me dice No, es que te van a vomitar Ah, no Entonces viene Y ese día Después de la playa Nos fuimos a almorzar a Friday's Y se come una hamburguesa Entonces yo dije Ah, y aparte Antes de salir Se empezó a hartar un cachimbo de chips Y a él los chips Con el estómago vacío Le hacen daño Yo dije Ah, bueno, ya se le va a pasar Quizás tiene que comer Quizás a saber Entonces yo dije Espero que esta noche sea divertida Pero no fue así, hija Viene Y nos dan las margaritas Chiste que chiste Yo no me podía hartar Pero ni la mitad de una margarita Porque a mí no me gusta tomar O sea, yo tomo De vez en día donde va Ah, pero la Mikey Agarro las dos margaritas No habían pasado ni Ni diez minutos Y aquella ya estaba Pero es que Feliz Después viene Pedimos unos tacos O sea, era un taco gobernador Pero era como que Yo agarre una rapidita Aquí en mi casa Y le pongo camarones Y queso Así Eso era la comida Veinticinco dólares Cada plato, hija Miren, de verdad Carlos, yo creo que Se le revolvió más el estómago No teníamos ya ni Como treinta minutos De estar ahí Y me dijo No, ya no puedo Necesito vomitar Y yo Vamos En eso esperando al Uber Y la Mikey meándose Poxa Y el otro con ganas de vomitar Y yo así Yo no aguantaba las patas No, no O sea, fue un verdadero De verdad, le digo Un caos Esa noche en Miami Mikey 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 Voy a salir de ahí No, es que esa chilaca Si es linda Esa chilaca Ella Y con ustedes Michelle Saburo Vestido de gala Estaba ¿Qué es? Poxa Dale Estas sí son vestidos Esas sí son colas Esas para guardar las manos Sí En el biquinengo Bikini Hola chicos, hoy venimos a PF Tanks y vine a comer sushi Carlos ya lo probó, me quitó un pedazo que estaba aquí miren esta suciedad aquí estaba yo les voy a decir cuánto le doy pedí el Dynamite Raw, pedimos Pum Pum camarones, pedimos tacos de lechuga porque Mikey anda de fin dice así que pues ahí les voy a reiquear cuánto le doy a este platillo Hola chicos está bueno feo bueno ahorita estamos en la morición ya no más me duele la espalda los pies fuimos a Burlington y yo daba vueltas de punta a punta de punta a punta y pues ahorita estamos estamos comiéndonos unos turros bueno él yo no es que van reírnos bueno aquí vamos de camino y vimos ese edificio que tiene la bandera de Ucrania y dice Frida 3 kilómetros y para mí en la playa no 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 bueno les cuento que ahorita vamos a Miami con y y con a Miami así como se escucha vamos a ir a vamos a ir a party 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 esta y te quiero ver y te quiero ver para eso otra cosa bueno fuimos a pf chanz riquísimo todo yo iba emocionada Mikey que los tacos de lechuga porque él iba que los tacos de lechuga miren pedimos una cantidad de comida pero el sushi no el mejor sushi que he probado en mi vida así mil de diez bueno entonces pedimos camarones a la naranja no sé cómo era el bolado de ahí Mikey pidió un carne con con brócoli y en eso todos todos tranquilos platicando aquí y allá y en eso Mikey se queda callado y le hace como que de eso cuando empezas a saborear algo vea como que le haces pero el pelo era interminable o sea estaba en la carne pero él quería rescatar la carne que tenía en la boca en vez de sacar todo el pelo y la carne entonces la Mikey en este estilo miren yo a mí se me revolvió el estómago a Carlos le vale riata pero yo si a mi vida eso me hubiera pasado miren es que yo hago el despije de yo no sé de ahí terminó que Carlos no quería que reclamáramos porque iba a ser un gran relajo y ahí solo si enseñas el pelo te dan todo gratis vea pero ellos no quisieron bueno entonces después nos fuimos shopping y mira yo no te grabé nada ahí porque uno ahí anda ensalzado verdad uno anda desmenuzando ahí como que estás en los shopping vea así con paciencia porque son y a mí me encanta ir a la Roja a la Burlington a los Marshalls no es que es el paraíso se lo juro por dios yo a mí no me gusta ir a otros lugares más que ahí bueno llega el momento de la noche y cuando nosotros andamos allá los afueras a uno le gusta pasar la noche o ver de todo verdad o sea fenomenal si a mí me hubieran dicho que me podía quedar en la camita yo me quedo bien fondeada hija pero teníamos que salir disfrutar y no podíamos desperdiciar la noche y nos habían recomendado el lugar entonces en eso yo me indigeste esta vez yo andaba pero unas ganas de vomitar espantosa y yo dije Adriana bueno te cambias quizás se te va a pasar en mi mente pasó que me podía pasar lo mismo que Carlos pero no entonces ya me cambié me puse linda y nos fuimos en eso entramos al lugar todo chivo yo empecé un traguito el segundo traguito ya para el tercero hija no miren es que yo yo me andé muy bien o sea es que a mí me agarró más trato o sea yo nunca nunca de los amases me había pasado eso porque yo soy si ahorita tengo un ciento de cangrejos en el fundido se imaginan cuando tomo tengo el millón de cientos de cangrejos en el fundido yo soy feliz yo me río no sé qué bueno entonces resulta que yo creo que como el ambiente era el que me tenía amargada ya empecé a caminar y era un chiquero o sea era una cosa de gente que ya no podía pasar no teníamos mesa me estaban empujando entonces yo en mi encachimamiento dije si alguien me va a empujar yo lo voy a hacer con todo así vea miren es que estaba grave entonces Mikey empezó de terapeuta no mira calmate que no sé qué no ya basta nos vamos porque nos vamos nos subimos al Uber y empiezo y le digo a Carlos y a Mikey Mikey iba como que era logra o sea yo yo me sentía mal y Mikey en este estilo y le digo gordo mira tengo ganas de vomitar no en el Uber no me dijo te calmás y yo nos van a cobrar pero es que ya no aguanto y yo iba así miren por dios o sea a mi nunca me ha pasado eso pero iba en el carro así bueno llevo y empiezo a guacarear por dios o sea a mi nunca me ha pasado eso pero iba en el carro así bueno llevo y empiezo a guacarear y me habían desde afuera y me habían desde afuera ellos y de ahí llegó Carlos mi amor está bien no sé qué y no yo me sentía lucia pero quizás era de verdad el embotamiento qué sé yo todo el momento y ah niña me fui a dormir y así terminó la otra noche ahorita resulta que Carlos no encontraba parqueo y esto es si no venís no te devuelven el dinero o sea la cosa es que ahorita estamos esperando a Carlos Carlos se estresó que no encontraba parqueo me dijo que no fuéramos nosotros y yo le dije bueno si no si no va Po no va nadie entonces pues ya encontró parqueo y ya viene y ya nos vamos dale 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 eso yo voy a tener una más grande que eso se vale soñar mi amor son 100 millones te vale soñar ahí no vamos a vivir los tres y yo valgo chonga no los tres dije yo esta es la casa de JLo y esta es el bote de la JLo no capamos había deseado tanto pero tanto comerme esa bandeja esa bolsa de marisco con el babero que te ponen y ya estamos en buba gum shrimp así que ahora vamos a reitear esta comidita tenemos unos camarones con coco de entrada ay no me voy a morir ay dios mio por favor sálvame de lo que estoy viendo ahorita miren lo de los cangrejos me pone un poco pensativa pero yo creo que estos cangrejos son diferentes tengo que dar mi review porque cuando Carlos me dice que algo no le gusta como que yo siento que a mi tampoco me gusta entonces como que cuando él me dijo no me encanta automáticamente se me puso el chip estaba tan condimentado o sea era demasiado fuerte como que le habían echado el bote de pimienta no o sea me gustó pero no me encantó fue como le doy un 5 de 10 mikey cierre la boca que ahorita no ves que vamos a un target no se de que te ríes eso si son idiomas yo no se de que te ríes ay que pose carro yo creo que el feo eres tu yo creo que el feo eres tu y tu porque me ves la direccion necesito un waze xd bueno ya estamos en el 5D y vamos ir a Shake Shack pero no nos queríamos arriesgar como que teníamos miedo de que no nos gustaras Me he olvidado grabar Me empecé a comer porque esto para mí Es otra cosa ¡Sí! Con suena hay una Sear Force One Me gusta bailar ¡Dale! ¡Los vamos! Sí, hubieron diviertas en esta caminada Yo prefiero esto que ir a una discoteca Así Entonces fuimos Bueno, me puse a hacer TikToks por primera vez en público No, es que aquí Aquí a todos les vale Mira, me pegaron una piropiada que yo les dije Literalmente grité Esas sí son piropiada Pues yo creo que más gringos que La cosa es que las pasé Bombísimo, ¿verdad? Bombísimo Bombísimo, bombástico Allá está Mira, allá hay uno de Ucrania Hay luces como así en todos los edificios ¡No me encuentro! Se llega el día 4 Ese día sí la pasé súper chivo Solo que, como siempre, había momentos de caos Ya era momento de irse en la lancha Y Carlos no encontraba partido Y ahí vos tenías que llegar puntual Y ahí no te podían reagendar el trip Llegaba la hora Y digamos eran 9 y media Bueno, la pasamos súper chivo Niña, casa de 100 millones de dólares Un señor de Pfizer que inventó la viagra Va, entonces ese hombre, 100 millones de dólares De ahí la casa de la J-Lo De ahí la casa de no sé quién Que hay varios nombres que yo no Y Carlos alucinando, ¿vea? Yo me perdía que iba buscando su nombre Una casita chiquita costaba 4 millones de dólares Así como lo escuchan, o sea Después de eso yo andaba un antojo De ese volado que dije ahí Que te ponen el babero y no sé qué Todo se veía rico Pero las apariencias engañan O sea, nada de lo que viste ahí Estaba bueno, más que el elote Porque yo amo el elote Miren, eran unos pedazos de pimienta Así que atosigante O sea, yo me quería hacer como que Como que estaba rico Pero en realidad estaba horrible Solo los camarones con coco Que vieron de entrada estaban buenos Nos cayó súper pesado otra vez Y al final, pues nos fuimos a caminar Por primera vez me puse a hacer TikToks en público La pasé matadísima de la risa Caminábamos y caminábamos Nos perdimos Y pues nada, esa fue una de las mejores Y yo prefiero mil veces ir a caminar Que andar en el Jelengue, hija Mil, mil veces Así que así terminó la noche Esta le damos un chequecito Que este es el peor momento Decir adiós Me voy y me despido De esta vista tan espectacular Ahorita estoy enojada Porque Carlos Me pegó una nalgada Y eso a mí me... Entonces ahorita estamos caminando Porque vamos a ir a desayunar Y después a las 8 de la noche Nos vamos Y estoy triste Muy triste Estoy pegando una sudada Ya no aguanto O sea, estoy agitada Loca de loca Pero hoy les puedo decir Que es la primera vez Que me siento como una white girl Porque me estoy tomando un Starbucks Un iced caramel macato Caramel macato? Macato Quiero contarles una experiencia un poco fea Que tuvimos ahorita Tuvimos algo de experiencias un poco Que nos estaban haciendo Chequeándonos Que te quitas los zapatos Entonces la cosa es que viene el policía a vos Estábamos haciendo cola Enfrente mío Acaba de pasar Una mujer con su chuchi Pensamos que todavía estaba abierto Y el hombre nos dice ¿Cómo fue que nos dijo vos? Que si no vemos que estaba cerrado Y Carlos pensó que estaba bromeando Y yo me quedé Como que yo me paniqueé Me quedé así Y Carlos empezó a decir Calm down Calm down Como que nosotros no sabíamos Que eso estaba cerrado Y en realidad no había nada Que dijera que eso estaba cerrado Lo acababan de cerrar Entonces ¿Cómo yo voy a ser adivina? ¿Cómo somos adivinos? No podemos No podemos Esas son cosas que No se saben en esta vida Que sí, que sí Que sí, que sí Sí, yo le dije Bro, calm down Porque cuando vi que ya estaba Como demasiado molesto Y ya está hablándonos mal Fue como No quiero decir la mala palabra Pero calmate, brother Sabes Pero fue bien pesado Fue bien pesado Y yo que ya estoy Estrésico De este Ay, sí Ay, no Pero los dos ya Creo que han pasado varias cosas Hemos estado corriendo Hemos estado como locos De verdad Por eso es que hoy no he blogueado Casi siempre el último día Es como de De que ya las últimas cosas Y no las encontrás Y tienes que llegar al aeropuerto Familiares que nos han pedido Regales Posas Ay, sí Nosotros en Comendero Amistad en Comendero Les doy gracias Por haberme acompañado En este viaje En estos cinco días Ya En dos días Cumplo años Cuando ustedes Estén viendo este video Ya mi cumpleaños Ya pasó Pero Nada Mira, mi amor Pero yo ya te di varios regalos ¿Verdad? ¿O te tengo que volver a regalar? No, sí, obvio Me tenés que volver a regalar Ay, mi amor Yo solo necesito tu amor Ay, qué lindos Qué lindos Te amo, por favor Y te mando un beso En algún día Pero espérate No, falta Falta ya Cuando veamos despegando Ya Ese va a ser el final De nuestra travesía Bye Ya estamos en el avión Oficialmente Solo quería decirles Algo que me hizo el día Lo que me pasó Fue Que puse mi pasaporte En aduana Y Y el policía me dijo Otro, no El rancho Otro Me dijo Happy birthday Y yo Miren, le juro que Eso es como si Una gran chiona Y Y o sea Se fijó En mi fecha de nacimiento Y le juro que Me tuve que contener Y yo dije No, no voy a llorar Por esto No voy a llorar No voy a llorar Te calmas Vos Vos no digas Ni una sola palabra Así que bueno Gracias por ver Otra vez Si les gustó este video Denle like Suscríbanse Activen la campanita Y que más Y compartan Con todos Mis amigos Su familia Te amo Ya Me van a regañar Bye Salud Bye Se llegó el último día Como hemos dicho En todo el video Fue caótico Porque es el día Que te vas Entonces tenés que andar Haciendo Las últimas compras Este viaje Fue Para celebrar Mi cumpleaños En otro país Y algunos me van a decir Pero Adriana ¿Por qué no fuiste a turistear? Ese no era el enfoque Era ir a mover el bote Y a comprar Y eso es lo que hicimos Necesitábamos refrescar el closet Y cambiar un poco el estilo Porque uno tiene que salir De su zona de confort O sea La vida en veces No es como uno quiere Entonces viene Y volvimos a comprar Hice TikTok Los que me siguen en TikTok Saben que hice TikTok Fue una cosa maravillosa Sentí diferente Porque ahí nadie te juzga Nadie te ve O sea Nadie nada Nadie nada O sea Ya sos libre Y eso es lo que me encantó Y pues nada Ya al final Tuvimos otra experiencia fea Que pues ya se las conté Y dentro de todas las cosas Malas que pasaron La pasé súper bien La pasé súper alegre Con las personas que amo Solo me faltó mi Kenny Bebe Que amo Así que espero Hayas disfrutado amor Este lindo viaje Y te mando muchos besos en el Cines Ginas ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!